Así que Seba, no sé si querés compartir la pantalla y largar la presentación. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Bien, perfecto. Bueno. La idea de la presentación es contar un poco en qué venimos trabajando desde AGD. Nosotros con Carlos trabajamos en el área de servicio tecnológico de la empresa, que es un área que está dentro de la parte de acopios. Y trabajamos de la mano también de un agro, que le prestamos servicio, que son la parte de los campos de AGD propios o arrendados. Y la idea voy a tratar de enfocar la presentación en los resultados que están obteniendo ellos en los campos propios o arrendados. El objetivo del departamento de servicios tecnológicos es identificar, adoptar y adaptar nuevas tecnologías de proceso y conocimiento que hay a nivel nacional o mundial para brindar algún servicio a los clientes de AGD y tratar de ayudarlo a producir mejor. Que es un poco lo que contaba Guillermo, creo, que él hace con sus clientes, nada más que nosotros del lado de un servicio a clientes de acopio. Nosotros hoy en el departamento contamos con varios servicios. El más completo y el principal es el que damos con Beris como herramienta base. Nosotros seguimos el mismo esquema que mostró Guillermo, que se trata de identificar la variabilidad con un diagnóstico, después manejar esa variabilidad con las recomendaciones y llevarla a cabo. El Beris es un equipo que mide conductividad eléctrica de suelo. Hoy la empresa cuenta con cinco equipos. Se empezaron a utilizar en el año 2004-2005 los primeros lotes que se hicieron con Beris. El Beris da conductividad eléctrica de 0 a 30 y de 0 a 90 centímetros y altimetría. Acá se ven, el Beris tiene seis discos. Hay dos discos que emiten electricidad, que son los internos de la rueda, y los otros reciben de receptores. Los discos que están cercanos miden de 0 a 30 centímetros y los que están alejados de 0 a 90. La conductividad eléctrica es la capacidad del suelo de transmitir electricidad y va a depender principalmente de la textura. Es como el factor principal, por eso da tipo de suelo por conductividad eléctrica. En caso de que haya salinidad, la salinidad es un factor extremo, da un pico de electroconductividad. Y después hay factores secundarios como la humedad, que está relacionada con la textura, contenido de materia orgánica, pH y cationes. Acá podemos ver un mapa de las pasadas del Beris. Esto es un mapa de puntos, similar a un mapa de rendimiento. Y después el mapa de abajo es el mismo mapa interpolado. Acá nosotros podemos ver que las partes de color rojo son de baja conductividad eléctrica y están asociadas a las lomas para esta zona. Y las partes fucsias son de los bajos, que son de alta conductividad. Si tuviésemos salinidad, nos vamos a un extremo de muy alta conductividad eléctrica, que sería un pico. Es importante que nosotros del Beris lo que utilizamos es el valor relativo de electroconductividad, no el absoluto. O sea, a nosotros nos interesa la variabilidad que hay dentro del lote, no comparamos entre lotes. Ya que no lo tenemos. ¿Sí? Sí. Estamos viendo tu pantalla, pero en tu pantalla tenés la guía de la presentación. ¿Podrías poner de forma tal que se vea solo la presentación? Ah, a ver. Tenías que ir arriba de todos, dice opciones de presentación. Sí, tenés, fíjate, está ahí. Sí. El del lado. El del lado. Y ahí seleccioná que duplicar presentación. Sí, porque se vea más grande. ¿Ahí? Ahí está. Sí, debe ser porque yo te he conectado a otro monitor. Claro, por favor. Disculpa la interrupción. Bueno, no, perfecto. Gracias. Bien. Ahí, ese es el mapa de electroconductividad. Acá, el mapa de electroconductividad nosotros lo usamos de base para dividir y hacer un muestreo intensivo. Hacemos una muestra promedio cada tres hectáreas y media, una muestra compuesta para caracterizar cada ambiente. O sea, el ambiente que identificamos la variabilidad por electroconductividad lo caracterizamos con un muestreo que se hace en alrededor de 20 determinaciones. Bien. Acá podemos ver los mapas de nutrientes de un lote, cómo quedan los puntos interpolados, y nosotros ordenamos los mapas en indicadores de limitante, de calidad y de eficiencia. La consigna es tratar de hacer un diagnóstico lo más completo posible del lote para después tomar las decisiones en base al manejo que se le quiera dar a ese lote y al diagnóstico. Uno de los principales nutrientes que trabajamos, y bueno, yo creo que acá me dio mucho pie con otras cosas, él mucho de fósforo no habló porque está en una zona que no tiene mucho problema de deficiencia de este nutriente. Nosotros en la zona donde estamos, que trabajamos principalmente en la zona de La Carlota, hacia el lado de María Teresa, y bueno, y después hacia el lado de Córdoba, el fósforo tiene gran deficiencia y gran variabilidad dentro y entre los lotes. Este es un mapa que hicimos zonalmente, ahí en la zona de, bueno, de Dehesa, Cabrera, hacia Tancacha, Villa María, se hicieron alrededor de 4.000 muestras a nivel de lotes y se hizo el análisis de eso. Nosotros encontramos que el 97% de las muestras analizadas tenían deficiencia para un umbral de entre 12 y 15 ppm. Pero el 88% de esas muestras estaban por debajo de 10 y con una gran variabilidad. Por eso nosotros tomamos el fósforo en esta zona como algo muy importante al momento de hacer fósforo variable. Con el diagnóstico que le mostré inicialmente, con Beris que nos da la ambientación inicial y con el muestreo, nosotros obtenemos el mapa de fósforo. Con ese mapa de fósforo lo que hacemos es una reconstrucción al voleo variable para nivelar el fósforo del suelo. Acá, en lo que es campo arrendado, este campo acá es la Valentina en reducción, no sé si lo conocen, está sobre la ruta. Si vienen de Río Cuarto para reducción, a mano izquierda antes de llegar a reducción. En este campo es arrendado y se toma un criterio de reconstrucción a 15 ppm. En campo propio se está tomando un criterio de reconstrucción a 18 ppm. Un poco lo que dijo Guillermo en su charla, nosotros qué hicimos. En varios lotes que estamos haciendo reconstrucción de fósforo, dejamos franjas testigos de 2 y 0 al voleo. Y la seguimos manejando con el manejo que venía haciendo AGD de fertilización fosforada al arranque, un arrancador solamente. O sea, con una dosis no muy elevada. En este caso, cada franja tiene alrededor de 10 hectáreas. En el año 2013 se hizo la reconstrucción a 15 ppm variables, se dejaron la franja a 0 y después se fueron midiendo todos los años qué rendimiento se obtuvo. Año 13-14 maíz, 14-15 soja, maní, que va siempre en la rotación que hace AGD, cada 4 o 5 años maní. Maíz 16-17, soja 17-18, maíz 18-19 y soja que tuvo este año, que todavía no tengo el mapa de rendimiento. Eso me lo acaban de pasar. El análisis que hicimos acá, después tuvimos años de reposición, o sea, una vez que nosotros nivelamos el fósforo del suelo, después vamos trabajando con el mapa de rendimiento para hacer la reposición según lo que extrajo el cultivo. No todos los años hacemos reposición. En este caso tiene tres reposiciones hechas el lote con mapa de rendimiento y acá en este caso en el 2015 se usaron 130 kilos de super triple al voleo para reponer lo que se había llevado el cultivo. Después hicimos un análisis comparativo de franjas para ver el rendimiento en la franja que se dejaba con 2 y 0 al voleo pero iba con arrancador y al costado que se hizo voleo y arrancador en donde se evaluaron y se tuvo en cuenta el costo de hacer la agricultura de precisión, el costo de hacer los voleos, el costo de hacer el diagnóstico y el costo extra de fertilizante que tuvimos por volear y sacamos el diferencial de rendimiento de cada año. Eso nos da un beneficio neto, acá no está el último año, que es el 19-20, de 266 dólares. Alrededor de 50 dólares por año de beneficio solo con fósforo. Lo importante de esto que estamos viendo es la sacando este año, que fue el año 17-18, que fue una seca, acá la soja rendió 20 quintales, sacando ese año vemos como una respuesta acumulada. O sea, vimos una gran respuesta el primer año, el segundo, pero vemos que va aumentando el nivel de respuesta en esas franjas. pensamos un poco que por el mejoramiento que uno va haciendo del ambiente, que es progresivo, y el otro ambiente se va quedando. Más allá de la... Si me permitís una acortación, ahí se va. Nosotros en el campo de la facultad que está en la zona de la UADA llevamos 25 años haciendo, que ustedes fueran a hacer el muestreo con Carlos y el equipo, llevamos 25 años fertilizando y no fertilizando. Algo parecido a esto, solo que ha acumulado más tiempo. Y lo que hemos visto siempre, y ahora ya se nota mucho, es que esta diferencia no es solo por la nutrición, sino que un mejor cultivo te hace más raíces, te hace más poros, y eso hace que entre más el agua. O sea, por eso es que se van ampliando, y cada vez se amplían más. En este momento la diferencia de producción es enorme, es tres o cuatro veces más. O sea, que hay otros efectos paralelos a parte de la nutrición. Y este año, se ven... Vos fijás, el año pasado fueron casi 1.500 kilos de maíz, solo el fósforo, al boleo, porque el nitrógeno se aplica todo igual, la densidad igual, o sea, solo el fósforo, 1.500 kilos de maíz, este año 500 kilos de soja, que vemos que le cuesta más la respuesta, pero el lote cerró en 43,5 quintales de promedio, 322 hectáreas. O sea, ven un mejoramiento del lote importante, y que están logrando estabilidad y rendimiento. Siga, 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 ahí viene el inicio. Bien, lo que... Aparte del aumento de rendimiento y del beneficio económico, que, bueno, que lo marcó Guillermo, que siempre hay que verlo, porque el productor mira mucho, o sea, para hacer algo mira el número, si tiene un retorno. Nosotros lo que hacemos es rechequear los puntos para ver cómo vienen. Nosotros, este es el muestreo del año 2013, donde lo rojo es por debajo de 10 ppm, casi todo el lote estaba por debajo de 10 ppm, y este es el mapa del 2019, que acá voy a tomar algo que hablé en algún momento con Gabriel, creo que fue en Tucumán, que nos cruzamos en el Congreso de Suelo, y le pregunté. Nosotros usamos 4 o 5 kilos de dosis equivalente de fósforo. Y Gabriel me dice que ellos tenían medido 2,5, no me acuerdo bien, Gabriel, cuánto me había comentado. Y acá lo vemos que nosotros realmente es como que nos pasamos del nivel de fósforo, porque lo mejoramos el lote, pero sobrepasamos algunas áreas, nosotros apuntamos a 15 y tenemos parte de arriba de 20. Que fuimos mejorando, se sigue marcando la franja que dejamos con 2 y 0, que esto es interpolado, pero con el análisis de puntos se marca mucho mejor. Pero bueno, esto es lo importante, que nosotros teníamos la mayor cantidad de los puntos de la muestra entre 8 y 10 ppm, y hoy las tenemos entre 2 y 18, o arriba de 15. Excelente. Bien. Sí, si me preguntas, el objetivo del fósforo disponible para un maíz, me gusta más un 18 que un 15 igual, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros en campo arrendado se trata de manejar eso, en campo propio, en arrendado por ahí es más difícil, por eso se puso un límite más bajo. Claro. Pero bueno, se trata de ir a 18 en lo posible, por ahí en arrendamientos más largos, se trata de hacer eso y se está viendo en respuesta. Excelente. Bueno, esto es Tansia Charras de AGD, un círculo de riego, la misma situación que la anterior, nada más que en el año 2016, este círculo también todo por debajo de 10 ppm, se boleó y se dejó la franja con 2 y 0, la siembra va con arrancador y al costado con siembra más boleo para reconstrucción a 18 ppm. Esto fue impresionante porque yo le comentaba a Carlos y hoy se ven cosas con fósforo que yo no pensaba tanto nivel de respuesta y por ahí que lo asociamos a otros cambios como comentaba recién Gabriel de mejoramiento del suelo y por el mejoramiento del cultivo. Ese año se boleó para nivelar en macollaje y el trigo tuvo 9 quintales de respuesta. O sea, el nitrógeno se hace con el riego, la única variable del fósforo que no se puso al boleo, sí se puso arrancador 100 kilos de nitrocomplex a la siembra y tuvo 9 quintales de respuesta por el boleo en macollaje que nos llamó la atención por el momento del boleo con fosfato monoamónico. La soja arriba de ese trigo rindió 4 quintales y ahora estos son los datos que me pasaron de esta campaña. El testigo, que es la franja que solo con fósforo a la siembra 4.800 kilos. El tratado con fósforo al boleo 7.000 kilos dentro del riego. Y la soja. Bueno, esa es la diferencia que uno no puede creer. A ver, todo, por ahí yo no hablo de zinc, pero nosotros usamos, en AGD se usa mucho microesencial y toda la semilla de maíz hacen un tratamiento previo, abren las bolsas, la tratan y la vuelven a cerrar con Teprocin. O sea, eso de ya en la mayoría de los campos se hace así, en lo que se puede, es algo que ya lo tenemos determinado. Y lo que es azufre, tratamos de asociarlo a fuentes fosforadas como súper simple. En algún momento se usó yeso, pero ya te lleva a otra aplicación. Así que cuando tratamos de ponerlo o con sulfán, que es un producto de Iara que viene con algo de azufre, en el caso del nitrógeno, o con productos fosforados que utilicemos. Seba, ¿el mapa de arriba es el mapa de este año o es el mapa del 16-17? No, este es el mapa de fósforo que da al inicio y este, el mapa de la aplicación es el mapa de rendimiento del 16-17. Ah, 16-17. Porque esto no se tiene que ver una franja roja ahí en el testigo con eso. Sí, este acá todavía no lo tengo. Ya cuando lo tenga se los paso para verlo, para analizarlo. Tremendo. Todavía no me lo pasaron ese mapa, me pasaron los datos. Y Carlito podría ver una imagen, eso se tiene que ver en una imagen de satélite, Carlito, este efecto. Seguramente. Y se debe marcar la línea seguro. Buscala después. por eso, por ahí Gabriel, más de una vez hablamos de hacer algún trabajo en conjunto y bueno, yo creo que fósforo, nosotros tenemos info muy interesante para armar algo porque nosotros, como verán, Guille mostró información muy interesante y la verdad que con mucha validez, con validez estadística bien presentado y nosotros a nivel de campo normalmente tratamos de dejar franjas, franjas representativas pero no mucho con franjas o con algún diseño estadístico para medirlo que ahora, bueno, la idea con Carlos es armar algunos ensayos con ese esquema para que después tengamos validez. Sí, larguemos, estamos en el grupo de investigación con todos los chicos como Cecilia, Guille, Rafa y Carlito pensando que tenemos que entrar en un fósforo así que podemos armar algo conjunto, se va para trabajar en el fósforo. Perfecto, 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 bien, este es el mapa del 2015 de fósforo, yo había dicho creo que 2016, 2015, 2016 y este es el mapa del 2019 de reconstrucción, acá vemos que lo mejoramos pero nos costó más, el fósforo en este lote estaba más bajo, eran niveles muy bajos y se sigue marcando la franja que le dejamos con dos y cero de alboleo, acá vemos también todo por encima de 12 y hasta 18 como mejoró contra el 2015 que estaba la mayoría de las muestras en 8 y bueno, y esto es lo que queremos ir trabajando. Perfecto. Bien, ahí vimos lo que trabajamos con fósforo, después lo que trabajamos con ambientación y prescripciones de semilla y nitrógeno, nosotros con el diagnóstico base tratamos de hacer la ambientación teniendo en cuenta las capas más estables de información, tomamos la electroconductividad, mapa de rendimiento si tenemos ese campo, índice topográfico compuesto y materia orgánica o textura que tenemos un muestreo con intensidad que en caso de necesitarlo lo sumamos. Esto acá, esta base de información para acá para la zona funciona perfecto y por ahí no es tan complejo hacerlo cuando se conoce el campo. Ahora, nosotros tenemos también análisis y hacemos lo que es zona de Noa, Esnea, lo que es Tucumán, Charata, Gansedo, en aquella zona, ahí ya es mucho más complejo por el tipo de vulnerabilidad que tienen, que le agregan otras variables como son años de desmontes, hay corridas viejas que se ven en imágenes satelitales, cordones de quemada de hilera de árboles. Ahí ya hay muchas variables y se complica y ahí la imagen satelital y el muestreo a profundidad estratificado por ambientes generan información interesante y allá en aquellas situaciones hay que agregarle otra característica más que también es compactación de los suelos porque son suelos con alrededor de 30% de arcilla en la zona de Cancedo y es un factor muy importante a la hora de definir los ambientes. En este tema Seba es alumna de este curso y está escuchando Soledad Viale que junto con Carlitos vamos a trabajar sobre la base de datos de ustedes para comparar y seleccionar estas capas para hacer la zonificación. Bien, buenísimo, buenísimo. hay mucha info nosotros estamos tratando ahora de agregar alguna capa por ahí que mida resistencia a la penetración pero la estamos pensando cómo porque no es fácil mapear la resistencia a la penetración ya que tiene mucho que ver el huelleado que dejan las máquinas la circulación que tiene el lote así que bueno y otra información por ahí que tenemos en cuenta que en algunos casos en el norte con Sergio Guad y el grupo de los gatos miden cobertura de suelo materia seca de cobertura ya determinante así que bueno lo que les quiero comentar con esto por ahí con alguna pregunta que surgió es que las variables nosotros tratamos de hacer el diagnóstico más completo y después se van ajustando según la zona y según el tipo de variabilidad bueno nosotros hoy hacemos una integración básica de capa de información para obtener los ambientes y hacer el mapa de prescripción de semilla variable de maíz o de nitrógeno variable hay casos que la variabilidad es tan evidente que con un solo buen mapa de rendimiento puede ser suficiente para ambientar no es necesario cuatro mapas porque por ahí te pueden meter ruido y solo la selección de uno vemos que puede ser interesante siempre y cuando lo haga alguien que conozca el campo nosotros hoy al momento de prescribir algo que mantenemos es la reunión con el asesor que conoce el campo creemos que en la historia del lote hay mucho que te puede dar para cerrar la prescripción también para ajustar todo lo que es dosis hoy nosotros trabajamos mucho con las áreas de desarrollo de los semilleros tratando de utilizar la información que ellos generan y haciendo ensayos con ellos pero bueno siempre tratamos de dejar franjas hoy por ahí es sencillo con toda la tecnología que hay dejar franjas a campo para luego medirla y ajustar en cada zona los híbridos o el nitrógeno el nitrógeno hace algún tiempo hicimos un trabajo con la huelper alta acá en canales que siempre lo traigo porque tiene mucho impacto que también lo comentó Guillermo nosotros lo que vemos de nitrógeno es que presenta mucha más variabilidad de respuesta que la densidad en semillas en este caso son dos lotes que estaban pegados se hicieron tres ambientes de alta productividad media y baja productividad la baja productividad está asociada a lomas arenosas y la alta productividad abajo franco con napa lotes pegados vemos que los ambientes se comportan totalmente diferentes al nivel de fertilización en este caso vemos que la loma muestra una tendencia lineal suave la media loma se comporta casi igual que la loma donde se saturan a un nivel de alta productividad y en el lote de al lado la loma vemos que parece no tener techo perdón el bajo parece no tener techo y la media loma se comporta como la loma que tienen un quiebre un poco más alto que el lote de al lado en definitiva la diferencia que nos daba en un lote y otro por hacer variable versus fijo en uno era 100 dólares en ese momento y en el otro 30 dólares por hacer dosis variable o fija de nitrógeno esto en maíz perdón en lo que es densidad de siembra también medimos con franja viendo en cada ambiente qué densidad responde mejor esto es un lote en colonia carolla y ver la diferencia esto es de otro lote no es del mismo este es un lote en manantial en la carlota y medir qué densidad anda mejor en cada ambiente y ver la variable siempre que lo comparamos bueno voy a repetir algo pero bueno también un poco después de escuchar a Gabriel en varias charlas y de ver empezamos a trabajar con lo que es ensayo de NxD hoy un poco el trabajo de Carlos va a ser protocolizar estos ensayos y armar un diagrama más regional de ensayos para poder medirlo en diferentes zonas pero bueno ahora yo creo que Guille habló muy bien de esto nosotros ahora por ahí no tratamos de medir las dos variables en conjunto creo que uno hasta que no se lo dijeron es como que no lo veía y después dice cómo estábamos trabajando tan mal pero bueno densidad variable de nitrógeno 100, 200, 300 y 400 kilos de sulfán perdón estos productos y densidad variable de semillas todos cruzados en ambiente en ambiente bajo y luego se mide por margen a ver cuál es de los tratamientos anduvo mejor esto creo que lo importante remarcar es que depende del año del precio del fertilizante del precio del graño o sea año a año hay que ajustarlo es importante como dijo Guillermo saber qué pasa pero bueno todos los años al momento de prescribir hay que poner todas las variables para ver qué densidad y dosis de N utilizamos en cada ambiente nos sorprendimos todos con este tema sí 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 y nosotros tratando de buscar nuevos techos que es lo que uno lo que uno bueno por ahí busca es decir bueno probando dosis de nitrógeno hoy la estamos dividimos las dos y hoy tratamos de entrar temprano y después lo más tardío posible antes de floración por ahí buscando maquinaria más alta para ver si encontramos otro tipo de respuesta bueno lo que les comentaba tratamos ahora antes usábamos por ahí fertilizante solo nitrogenado ahora tratamos de buscar alguno que tenga azufre para buscar un complemento el zinc ya lo tenemos ubicado fósforo también y bueno y todo el esquema lo apuntamos a la rotación ya no pensamos más en un cultivo nosotros arrancamos el esquema de trabajo pensando en la rotación en general y en el mejoramiento del suelo y después ajustamos la variable por cada cultivo bueno en ese sentido es bueno después que tengamos una charla con Guillermo Balboa que justamente hizo su su tesis doctoral en la nutrición de la rotación así que esa puertita dejemosla abierta claro bueno nosotros manejamos ese esquema pero utilizar la rotación ya nosotros decimos bueno el fósforo tengo que nivelar el fósforo del suelo azufre ya lo quiero ir aportando sin engraniña ya los agregamos y después dejamos como variable el nitrógeno y la densidad también estamos trabajando algo con lo que es calcio y magnesio por ahí no con las mejores fuentes porque hoy es complejo no hay disponibilidad por ahí utilizamos yesos o dolomitas pero estamos trabajando con lo que es saturación de base en la zona de canal principalmente donde más deficiencia encontramos en zona tambera con un gran impacto agregando calcio y magnesio que es algo muy barato es económico y tiene un buen nivel de respuesta bien esto creo que es el cierre y acá es donde les quería mostrar lo que busca la parte de los campos de AGD lo que fue buscando AGD hace unos años lo que veía era que la brecha de rendimiento de rendimiento entre campo propio y arrendado era muy alta y uno de los jefes dijo que si seguía así en poco tiempo iba a ser inviable seguir produciendo un campo arrendado entonces cambió el esquema de trabajo en campo arrendado trató de buscar alquiler a largo plazo y de trabajar similar a lo que se trabajaba en campo propio referido a rotación y fertilización y hoy realmente se ve un aportamiento muy importante esto es maíz en campo propio y esto es maíz en campo arrendado y estamos viendo y este año se va a achicar más todavía porque por ejemplo ahí la Valentina que es campo arrendado están sacando maíces tardíos de 110 115 quintales calculan que el promedio del campo que son 2000 hectáreas que debe ser alrededor del 30 el 40% con maíz va a estar en 107 110 quintales el promedio están viendo aumentos y estabilidad en rendimiento que por ahí eran impensados y acá vemos la estabilidad en los últimos años se ha logrado una estabilidad de rendimiento que es lo que por ahí se busca nosotros queremos ganar más dinero pero que sea estable no que sea solo por un año y al otro año se termine y bueno y para cerrar lo que buscamos en eso es que la combinación de todas estas tecnologías es lo que nos da el plus nosotros la analizamos y la evaluamos una por una pero al final terminamos evaluando esto que combina todo la rotación el cultivo de cobertura la fertilización con fósforo variable con nitrógeno semilla y bueno y cierra con esto acá con soja hoy yo lo enfoqué en maíz pero con soja lo que estamos empezando a ver es sojas por ambiente ya lo habíamos analizado tenemos un nivel de respuesta pero es más errático y no es tan estable como la respuesta en maíz ahora con soja también vamos a estar haciendo algo con don Mario que ellos están trabajando también para ver de empezar a recomendar soja por ambiente y bueno y ahí por ahí vamos a hacer algún ensayo más zonal y con varios lotes que pueda ser algo para poder analizar muy bien muchas gracias excelente realmente habría que dejar de compartir la pantalla bien y por otro lado me gustaría que los estudiantes prendan su cámara y hablen los escuché muy poquito creo que hay mucho para preguntar acá bueno gracias Sebastián inicialmente por la presentación muy clara mientras se van preparando los chicos prenden sus cámaras para hacer alguna pregunta un poco la pregunta inicial es similar a que dice Guillermo hace cuántos años que estás metido en esto del manejo por ambientes simplemente como para saber y también para hacerle la misma pregunta ¿cuáles fueron tus desafíos al inicio y cuáles crees por ahí en base a toda la experiencia que tenés y en el trabajo actual cuáles son los desafíos a futuro bien hace 12 años que estoy trabajando en lo que es agricultura por ambientes empecé acá cuando ingresé a AGD y cuando entré acá en AGD empecé con todo lo de agricultura de precisión al inicio estoy muy de acuerdo con lo que dijo Guillermo al inicio se renegaba mucho con lo que era matinaria o sea es llevar a la práctica lo que uno hacía en el escritorio al productor le costaba mucho los equipos no eran sencillos la mayoría en inglés las prescripciones tenían su limitante el polígono tenía que tener en cuenta hasta cuántos vértices tenía porque era muy pesado había que transformarlo en muchas equipos había que transformarlo con otro programa intermedio y hoy eso creo que fue cambiando por la facilidad de las máquinas nuevas ya las prescripciones son mucho más sencillas de adaptar y de cargar en los equipos y también porque van entrando una nueva generación a los campos que ya nacieron con todo lo que tecnología tiene mayor facilidad y bueno y facilitan mucho el trabajo el desafío creo que es aprender a manejar gran cantidad de datos nosotros estamos generando mucha cantidad de información bueno ahora se suma al equipo Carlos y un poco la idea es esa empezar a usar los datos nosotros tenemos mucha información que no usamos generamos mucho pero no lo analizamos no lo utilizamos y bueno hay que aprender a manejar toda esa información para después tomar una decisión así que el gran desafío creo que va a estar ahí empezar a integrar y manejar mejor la información que tenemos si sin duda la agricultura de precisión nos lleva a la generación de enormes cantidades de números y eso creo que en una oportunidad me habían comentado que en AGD de todos estos campos que siembran habían tomado muchas variables muchas propiedades del suelo con datos de rendimiento generando una base de datos interesante no sé cómo estaba la evolución del análisis de eso o si es eso lo que querés empezar a analizar ahora no nosotros lo tenemos ahora Carlito estuvo unificando bastante porque eso hay dos áreas hay una área que es la de servicios tecnológicos que somos nosotros y la otra tiene la parte de cultura de precisión de los campos entonces está dividido y ahora un poco la idea es empezar a limpiar toda esa base de datos y unificarla para empezar a analizarla están los mapas de rendimiento están los muestreos de suelo que muchos lotes tienen más de un muestreo en los mismos puntos de chequeo con 20 determinaciones con puntos a profundidad por ambiente para estratificar o sea hay mucha información se les podría sumar imágenes satelitales en el caso que se quiera chequear algo hay que unificarla y ver en qué base se va a analizar estamos analizando eso ver dónde la vamos a llevar para analizarla bien bien bueno voy a ir a abrir un poco de puntos bueno con Sole ella digamos tiene todos sus trabajos que no han ligado en eso pero bueno un poco lo que yo también quería hacer era tomar muchos de los datos que hay acá no tan solo un par de lotes para poder determinar qué variables son las que explican digamos la variabilidad en distintas zonas creo que con la cantidad de imágenes es muy bueno y bastante posible llegar a un resultado de eso sí seguro chicos los escuchamos venga prendan dale sobre prende el micrófono y dale ¿me escuchan bien ahí? sí bueno yo tengo dos preguntas bueno yo estoy trabajando ahí con la tesis con los datos de AGD y en un momento dice Sebastián que en algunos casos cortó se te cortó justo de vuelta la pregunta ¿ahí está bien? ¿ahí se escucha? sí bueno en un momento menciona Sebastián que le es dificultoso utilizar varias capas de datos entonces utilizan si la diferencia de rendimiento es muy marcada usan solo mapa de ring en esos casos definen cuál es la variable que les está definiendo el rendimiento y si lo comparan con utilizar muchas más capas o utilizar solo mapas de rinde ven alguna diferencia sí no me expresé mal ahora voy a tratar de ser más claro no lo que yo me refería con eso que muchas veces nosotros siempre comenzamos con con veris como capa base y después le sumamos mapa de rendimiento veris potencial de humedecimiento o índice topográfico compuesto y después le sumamos el mapa de rendimiento en el caso cuando comienza un productor yo veo que muchas veces tratan de juntar muchos mapas de rendimiento para obtener un mapa de ambiente y veo por ahí que hay casos que es mejor un solo mapa de rendimiento que no tratar de juntar varios que por ahí meten ruido por la mala calidad para esta zona la zona que tiene variabilidad topográfica no para hay zonas que no pero para esta zona que tiene variabilidad topográfica vemos eso por ahí el productor trata de decir tengo 10 años de mapa de rendimiento y cuando te pones a ver de esos 10 años son muy pocos los que quedan entonces muchas veces seleccionar uno de buena calidad que está seguro de que conoce el lote que lo representa y utilizar solo ese mapa claro bien otra pregunta así como hizo Sol le prenden el micrófono y preguntan ¿qué superficie está trabajando ahora Seba? o sea la base de información con la que el Servicio Tecnológico trabaja ¿qué superficie representa? nosotros desde el área prestamos servicio alrededor de 50 60 mil hectáreas por año a clientes nuestros de acopios sumado un agro y un agro la parte de los campos ya tiene con este esquema así de agricultura de precisión completo alrededor de 80 mil hectáreas este año van a llegar a las 100 mil y la mayoría están en esta zona excepto un campo que están en Gansedo que vienen trabajando fuerte con un nivel de respuesta impresionante a nitrógeno principalmente que allá no se fertilizaba o era muy poco lo que fertilizaba respuesta muy alto así que allá se está avanzando rápido bueno chicos o sea que están con un grupo que están manejando cerca de 100 mil hectáreas para agricultura de precisión en la región donde estamos o sea que si les interesa el tema es mejor candidato para charlar que yo o el grupo nuestro experiencia no le falta David prendite el micrófono vamos si yo tenía una pregunta ¿se escucha? si para monitorear o seguir digamos el crecimiento de los distintos cultivos así a lo largo de su ciclo ¿qué clase de plataforma usan? o sea yo me refiero por ejemplo a la plataforma ahí te digo el nombre AuraBand no sé si AuraBand ¿se usa esa clase de plataforma o cómo se manejan ustedes a niveles informáticos? si nosotros la estructura de los campos de AGD tienen ingenieros en cada campo o zona y después tienen un ingeniero que está a cargo de la parte de agricultura de precisión y llevarla adelante AGD de esas aplicaciones hay un montón hoy en día disponibles AGD probó Taranis que es una que no sé de Taumir y Rení bueno probó Taranis tiene Argis como base también para cargar información y usar el mobile o sea fueron probando distintas plataformas pero hoy la usa uno solo centralizado que ve las imágenes y después yo no sé los ingenieros de campo que usará cada uno pero no estamos con una plataforma global hoy estamos probando por ejemplo FieldView de Decal la estamos probando principalmente para transferir mapa de rendimiento a la central que es el principal beneficio que le vemos que nos transfiera los mapas de rendimiento sin tener que ir a retirarlo al campo o sea también empezamos a probar Affinity que es una aplicación mobile de AgLeader que es el sistema que usamos nosotros el SMS y se cruza en ello también sí pero no y no tenemos una aplicación fija que decimos utilizamos para monitorear los lotes para monitoreo hoy lo que hace el ingeniero de campo se desarrolló una aplicación en Argis para levantar datos que he referenciado de monitoreo pero no para el seguimiento de NDVI o de cultivos bien 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 otra pregunta ¿cómo hacen para elegir la densidad de cada ambiente? muy buena pregunta bien ahí la densidad nosotros primero cuando hacemos la caracterización de los ambientes en esa caracterización le ponemos el potencial de rendimiento a cada ambiente que va a depender del año y de la zona donde esté ubicado eso hoy lo que yo comenté que trabajamos mucho con el área de desarrollo por más que después dejemos las franjas para chequeo nosotros y que hagamos ajuste de híbrido en cada campo pero cuando tomamos un campo una zona que no tenemos experiencia y empezamos a generar tomamos las densidades recomendadas por los semilleros a ver no voy a dar nombre pero hay algunos semilleros por ahí que recomiendan densidades muy altas no usamos las densidades las terminamos ajustando con el ingeniero de campo y le ajustamos nuestro conocimiento en cada en cada ambiente pero la idea es determinar el potencial ponerle un rendimiento potencial al ambiente y en base a eso determinar la la densidad o sea y para ese rendimiento potencial va a inferir todo lo que hacemos de diagnóstico más el contenido hídrico al momento de la siembra la fecha de siembra el híbrido que vamos a sembrar y bueno en el caso de que haya napa fue muy claro Guillermo si vos tenés medida la altura de la napa es determinante también para el rendimiento potencial del ambiente o sea que hay hay una hay una etapa del proceso de toma de decisiones que es fuertemente técnico y humano dependiente y una baja automatización del proceso si que bueno y nosotros la prescripción esto estoy hablando de un agro pero yo la prescripción que nosotros la hacemos al cliente nosotros nos reunimos con el cliente o con el asesor o con los dos hacemos el intercambio mostramos la ambientación intercambiamos por lo que se hizo y le pasamos la prescripción y la vamos ajustando con ellos porque la idea es un poco nosotros la mayoría de los lotes los clientes no los conocemos y necesitamos el feedback del que conoce el campo para ajustar que nos dé la historia del lote para terminar de cerrar y ajustarlo si aparte porque no hay tantos modelos agronómicos que soporten esa toma de decisión entonces no nos queda otra más que la expertise y cambia mucho y tenemos una zona muy amplia que es lo que decimos hoy en Gansedo es otro mundo es totalmente distinto es muy difícil prescribir no es fácil ahí y bueno y ahí hay que poner otras variables no hay información ahí la estamos generando así que bueno he tenido la suerte de trabajar en aquella zona así que la conozco es complicado bien otra pregunta Sebastián relacionado lo que decías por ahí el último el área de cobertura de toda esa toda esa área agrícola es mayormente en Córdoba ¿verdad? ¿y en qué otras provincias también están explorando y en relación a esto a que seguramente otras regiones del país tienen otras limitantes distintas a las que tenemos aquí? Hoy tenemos la base principal en lo que es Córdoba tenemos un núcleo muy importante en la zona de María Teresa también Santa Fe y después se armó con otro núcleo en lo que es Tucumán que es el principal acopio que hacemos todos los años hoy es Tucumán que es increíble pero ahí hubo una una veta muy importante y el productor lo entendió con la fertilización fosforada son campos cañeros de muchos años de agricultura con mucha respuesta a la fertilización fosforada y ahí estuvimos trabajando mucho vienen más atrasado con lo que es dosivariable en semilla porque no hay maquinaria recién están implementando pero bueno en base al fósforo es que fue el lugar donde más hicimos y ahí tenemos hecha creo que 70 80 mil hectáreas de diagnóstico completo de Beris en esa zona y ahora sí está iniciando Gansedo y Charata que me parece que también ahí va a ser explosivo porque el productor tiene otro perfil tecnológico ya tienen máquinas ya tienen todo ellos tienen que ver que responde y que funciona y lo van a hacer aparte es una zona ávida de desarrollo tecnológico y decime en caña hacen recomendar una aplicación variable de fósforo para caña de azúcar nosotros la fertilización variable de fósforo la hacemos para la rotación para el suelo tratamos de nivelar el suelo y después hay algunos que van a caña en caña lo que hicimos un año hicimos 10.000 hectáreas de aplicación de nitrógeno al boleo fija con una fertilizadora neumática con una altina y pusimos la caída arriba del surco de la caña porque en el entre surco queda muy compactado y no infiltra y esas 10.000 hectáreas las medimos con encenso pero no no evaluamos nada hicimos el trabajo tenemos la información son 10.000 hectáreas aplicadas habíamos dejado testigos y medimos todo con encenso para tener el dato de NDBI de encenso pero nunca hicimos como la caña el productor cañero que viene a nosotros que le prestamos servicio es un productor que también hace soja entonces la verdad que no somos especialistas en caña yo un tema que nunca me metí siempre me apoyé en gente del Obispo Colombre cuando tuve que tomar una decisión o algo y que tienen la relación ya con los productores entonces siempre se evaluaba en conjunto con el asesor del cañero del productor y con el Obispo Colombre que son los que tienen ahora resumiendo la propuesta de manejo variable de fósforo de ustedes es pasar la veris ambientar con la veris una intensa presión de muestreo sobre las zonas ambientadas con veris y a partir de ahí a partir de niveles críticos de fósforo hacer las recomendaciones por ahí faltaría un poco el estudio de entender lo del fósforo equivalente en cada una de estas ambientaciones porque viste es una variable que es muy suelo dependiente digamos que cada punto tiene textura de hecho entonces podríamos hacer el cálculo del fósforo equivalente por punto claro tendríamos que tener las texturas claro habría que tener funciones que nos ayuden a entender cómo varía el fósforo equivalente a partir de la textura tenemos una buena tesis de maestría para los que me están escuchando y tienen que trabajar en el tema bien otra pregunta Gonzalo tenía una pregunta del final yo tenía una pregunta para hacer para determinar la densidad de siembra se basa en algún modelo de predicción climática porque para saber si el año es bueno o es malo se basa en algún modelo pero en cuanto a lo climático no y también un poco con algunas cuestiones le tiramos la pelota al productor yo creo que en lo climático uno siempre ve los modelos a largo plazo si es niño niña neutro pero también el que tiene que tomar la decisión en algún momento de ver qué qué base tomamos el productor nosotros hacemos la recomendación y ajustamos en base a eso por ejemplo este año dan niña y encima que dan niña hay una seca ahora que realmente está por lo menos acá en la zona está complicado así que bueno yo creo que ya arrancando de esta situación arrancando con este contenido hídrico se va a tener se va a ser cuidadoso al momento de recomendar bien otra pregunta si yo tengo otra el procedimiento el procedimiento este de pasar la rastra a ver y hacer los mapas tomar las muestras de suelo analizarla eso lo hacen todos los años o cada un cierto número de años el BEDIS el BEDIS se hace una única vez porque una propiedad que no se modifica para eso hemos repetido luego te lo hemos visto y no tiene cambio y lo que repetimos cada 4 o 5 años es el muestreo de suelo para chequear a ver qué modificación tuvimos nosotros para nivelar el fósforo utilizamos muchos modelos que teóricos que no los tenemos medido a campo y como el de fósforo equivalente que no tenemos el cálculo por punto entonces tomamos un promedio para todo la extracción ahora empezamos a medir más grano pero hasta ahora utilizamos las tablas de litny que son promedio y bastante antiguos entonces vemos diferencias pero bueno para poder ajustar y ver qué pasa realmente decimos de volver a chequear cada 4 o 5 años y hacer el ajuste que lo que hicimos ahí en el solote que les mostraba ¿el laboratorio de la carlota mide nutriente de grano? sí ¿o todavía? sí, sí mide suelo tejido y agua ah, bien 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 ¿otra preguntita más? ¿quedó claro bien cómo trabajan? ¿qué les ha costado? ¿qué le dan importancia? ¿hacia dónde hay que desarrollar cosas? te cuento Seba que espero que este año COVID-19 mediante pueda defender su tesis de maestría Darío Boreto oh bien Darío hizo un muy lindo trabajo con los datos de ustedes sí, sí en base a a textura y a capacidad de almacenamiento de agua estimada a partir de Bens y textura así que ahí tenemos un punto de pie inicial para esto que estamos sí, sí lo había visto con Darío un poco las ecuaciones que había obtenido lo charlamos nos seguimos cruzando lo charlamos y la verdad que interesante sí, sí después te paso Carlito la tesis para para que la puedan analizar bien ¿alguna preguntita más? así si no vamos a liberar a esta gente que está en su oficina para que pueda seguir trabajando desde ya de mi parte enormes gracias y levantamos como Carlito es el responsable de que hagamos las cosas así que va a ser el nexo porque tiramos como lío dos ideas cada día una tiene que más dudar Carlito bueno muchísimas gracias entonces Guillermo Robetti y Sebastián por por esta participación en el seminario la verdad que creo que va a estar muy productivo que los chicos estén en contacto con la gente que está haciendo esto en la actividad privada y bueno gracias a ustedes por la invitación y bueno nosotros tenemos disponibilidad y predisposición para los que quieran trabajar desde la universidad o los que necesiten también por ahí información para una tesis para lo que sea estamos predispuestos a avanzar Guille tenés el micrófono apagado ahí está ahí está no no si no estaba hablando estaba escuchando atentamente la experiencia de este equipo formidable encima ahora están trabajando juntos en algo así que la chacra solo de todo ah claro contame en dos minutos en qué consiste la chacra y cuál es su objetivo principal porque es la primer chacra del departamento de Aprecí bueno sí no en realidad en Córdoba hay varias pero en el departamento de Río Cuarto y no está justo el Río Cuarto pero no es cierto de Roca y algunos vecinos no no en realidad la chacra está enfocada en la salud del suelo entonces en un primer momento se hizo un gran diagnóstico macro zonal y a partir de eso se están llevando adelante diferentes ensayos y a mediano plazo y comparando ese diagnóstico con situaciones prísticas con lo físico y lo químico por ahora ahí el departamento de servicios tecnológicos de AGD con Seba y Carlitos nos están dando una mano infernal porque es una tonelada de muestras que van a caer a su laboratorio y la verdad que van a hacer un laburo grandísimo y en la parte física ya se han relevado bastantes datos que un poco lo dije hoy así que bueno en un primer momento la idea es ver qué situación de partida tenemos compararlo con una situación prístina o parecido a lo prístino para ver en qué posición estamos hoy y empezar a evaluar distintas intensificaciones de producción para ver cómo le van afectando al suelo que en definitiva es el recurso es el sigal que tenemos así que bueno y no renovable hay un tema que mencionaron ellos y que vos también dijiste de que la capa de compactación del suelo compactación sobre todo antrópica del suelo es una capa que seguramente tiene un rol predominante estos soles no sé si los vamos a poder incorporar pero un rol predominante en la zonificación y es una capa no tenemos un sensor hoy sensible a la densificación variable así que este es un desafío para la agronomía fuerte por ahí habría que incorporar cabrito a la gente del área del suelo a la Carmen o alguno de ellos que no sé se me ocurre pensando en un bolazo pasar alguna púa finita cada tanto y que a partir por ahí de los esfuerzos de tracción pueda ir que se puede ir midiendo y que referenciando todos saben de qué hablo entonces por ahí a partir de los esfuerzos de tracción podemos hacer un mapa de compactación variable del suelo Gabriel sí no en cuanto a eso que vos decís el sensor de el sensor de carga que hay una marca que está muy de moda hoy el sensor de carga que está poniendo en los cuerpos de la sembradora para justamente evitar estos cambios de 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 resismo en realidad para contrarrestar la resistencia mecánica que opone el suelo a la sembradora y tener profundidades de siembra más homogéneas te puede dar un mapa de cierto grado de resistencia va a depender mucho de la profundidad en la que estés sembrando claro pero hablaba la semana pasada con un muchacho de está en Buenos Aires que bueno que comercializa esto y me comentaba que en algunos suelos de Brasil de acá del sur de Brasil ya tenían mapas de resistencia hechos con con este sensor bien enorme el aporte claro ahí la universidad Carlitos vos por ahí sabías hasta el nombre yo no la recuerdo bien pero hay una universidad que está muy cerca de Porto Alegre que tiene la carrera de agricultura de precisión como posgrado que debe ser el área que está desarrollando después había que investigarlo un poquito la universidad de Santa María y la de Rosario de Azul la de Santa María esa era la que yo me acordaba así que bueno esto es una línea ojalá que podamos avanzar en esa temática y que en cada cada año tengamos los mapas de compactación de suelo a nosotros nos van a venir muy bien lo vimos con Américo en una parte del curso como nuestras arenas al tener granulometrías homogéneas en su distribución tienen una gran tendencia a la compactación entonces bueno aunque sea un arenoso los suelos se pueden compactar bueno gente lo liberamos desde ya muchas gracias y estamos en contacto así que bueno el resto tenemos un práctico áspero y difícil para resolver en breve así que les pido que si necesitan mañana podemos estar en la consulta con alguno o acordemos un horario más de consulta creo que creo que más